Hasta aquí Hasta aquí Y ahora soy El principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte Pero no deja de quererte Hasta aquí Es lo que hay ahora Aquí te presento una nueva mujer Que se ha apoderado Que ya no se amolda Que quiere otra forma de amar Que quiere volver a empezar Que rompe el techo de cristal Que no quiere ser sombra Y ahora soy La que pisa fuerte Y va dejando huella La que ya no se dio un palmo Esa que ya no volverá A renunciar Solo por ser ella Y ahora soy El principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte Pero no deja de quererte No Paso hoy El principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte Pero no deja de quererte Pero no deja de quererte Hasta aquí Hasta aquí has llegado Hasta aquí Hasta aquí has llegado Ya ves Tu masión No es igual A perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar De esta guerra Estamos juntos Tal vez Ya no hay más Que sacar Ya se agotó Si ya hay visto Lo más feo que hay en ti Dejemos ya De echar más fuego A esta locura Nos lo hemos dicho todo Discusiones Y maduras Nos hicieron ver Y maduras Que destruye Que destruya Que destruya nuestro imperio Sin querer Sin quererlo Y maduras Nos hicieron ver Nos hicieron ver Que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor Del amor más sincero Que se pueda imaginar Que se pueda imaginar De echar más De echar más Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero, soy mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío, solo mío, mío. En la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, mío. Quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, 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 mío. Mío, sin dejar ningún momento de sentirte solo, mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío, del instante más sublime al contacto más perfecto, mío, mío, solo mío. Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, mío. Mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, mío. Quiero tu amor, solo mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío. Amarle ahora es imposible, ya lo sé, él tiene ya otro amor y yo no tengo nada, me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo, quien más perdía, inevitablemente, soy el pequeño río, que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo, y ahora yo no sé olvidar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, porque me vueles tanto, ay, amor, ay, amor, recuérdame. Quiererme ahora no tiene causa ni razón, no tiene voluntad, es solo un amor. La locura, quedarme sola, es mi destino, ya lo ves, aprenderé a vivir así, sin él. Y silenciosamente, levantaré mi vuelo, para volver jamás. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo, y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo, y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, recuérdame Hasta aquí, hasta aquí has llegado Como la marea que cubre la playa en su última ola Hasta aquí has llegado Trazando una línea a mis pies, que hace frontera ante ti Marcando mi espacio por fin, y tú al otro lado Hasta aquí, ya no des tu paso Que no estoy dispuesta a hacerte más fiesta Ni a ser tu princesa, otro tiempo ha llegado Ahora me siento mejor, armada de fuerza y valor Tú sabes que no hay marcha atrás porque lo hemos luchado Y ahora soy, la que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio palmo, esa que ya no volverá a renunciar Solo por ser ella Y ahora soy, el principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte, pero no deja de quererte Hasta aquí, hasta aquí es lo que hay ahora Aquí te presento una nueva mujer que se ha empoderado Que ya no se amolda Que quiere otra forma de amar Que quiere volver a empezar Que rompe el techo del cristal, que no quiere ser sombra Y ahora soy, la que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio palmo, esa que ya no volverá a renunciar Solo por ser ella Y ahora soy, el principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte, pero no deja de quererte No, la culpa no ha sido tuya Simplemente algo cambió Tú ya no me vas partando el paso Y ahora soy, la que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio palmo, esa que ya no volverá a renunciar Solo por ser ella Y ahora soy, el principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte, pero no deja de quererte Pero no deja de quererte Hasta aquí, hasta aquí has llegado Hasta aquí, hasta aquí has llegado Ya ves Tú más yo No es igual A perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar de esta guerra Estamos juntos Tal vez Ya no hay más Que esa cara Ya se agotó Si ya hizo lo más feo que hay en ti Dejemos ya De echar más fuego a esta locura Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destacando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Buscar Debilidad No es leal Ni es amar Pero somos dos gaviotas Que se van Rumbo al mar Sin quererlo Siempre juntas Sabes que La historia no Se escribió Con el amor Lo que mueve las montañas Es creer Que somos dos Almas unidas Y desnudas Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destacando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Destacando nuestros rostros De un modo u otro De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Que se pueda imaginar Mío Aunque sea pretencioso Yo te quiero Soy mío Mío Para amar cada secreto De tu cuerpo Solo mío Mío Desde el centro de la tierra Hasta el fondo de mi alma Mío 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 Solo mío 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 En la noche más oscura Y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte Con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva Jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor Quiero tu amor Solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva Tan solo a mirarte Mío 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 Sin dejar ningún momento De sentirte solo Mío Mío Desde el fondo de los mares Hasta el beso más profundo Mío Del instante más sublime Al contacto más perfecto Mío Mío Solo mío Mío En la noche más oscura Y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte Con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva Jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva Tan solo a mirarte Mío 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 Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva Jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor Quiero tu amor Solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva Tan solo a mirarte Mío 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 Amarle ahora Es imposible Ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo No tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo ¿Quién más? ¿Quién más? Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor Ay amor Recuérdame Quererme amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sol Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré 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 Mi vuelo Para volver Jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame 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 ¡Suscríbete al canal! Tal vez tú más yo no es igual a perfección Empleamos juego sucio en el amor y a pesar de esta guerra estamos juntos Tal vez ya no hay más que sacar Ya se agotó Si ya hizo lo más feo que hay en ti Dejemos ya de echar más fuego a estar